y esta frase se la voy a dedicar al país de los Estados Unidos y los ciudadanos de los Estados Unidos y me incluyo porque soy ciudadana americana, mis hijos son ciudadanos americanos, mi esposo también y lo que vimos ayer era algo que ya esperábamos y tengo que traer una frase de este personaje que sin lugar a dudas hizo cosas grandes como el presidente John F. Kennedy y dice así la ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos y eso fue exactamente lo que vimos el día de ayer, las personas que no votamos por el presidente actual de los Estados Unidos sabíamos que tarde o temprano esto iba a suceder y que esa idea de él no ceder digamos supuesto al nuevo presidente Biden iba a ocasionar disturbios sobre las personas que le apoyaban y además una violencia motivada por el mismo presidente de los Estados Unidos que es algo sin precedentes realmente entonces lo que se vivió ayer ya se esperaba y simplemente demuestra que esta sociedad de los Estados Unidos que ha estado preocupada por el resto del mundo y por ser ejemplo para el resto del mundo tal vez se olvidó mirarse a ellos mismos y se quedaron atrás el mundo entero está sorprendido he hablado con personas en Inglaterra en Holanda en distintos sitios y no pueden creer que una nación como la de los Estados Unidos haya tenido que vivir lo que vivió el día de ayer aquí en Colombia si se puede creer sí claro, nuestros legisladores agachados temiendo por su vida algo que han vivido hace muchos años los estudiantes de los colegios públicos de los Estados Unidos precisamente por el problema de salud mental que hay tan fuerte aquí en este país y esa capacidad de crear y de imaginar enemigos donde no los hay y es allí donde este señor se aprovechó, dividió y creó caos en una sociedad que se creía era de avanzada yo creo Mateo y como te he visto estar al tanto de esta información me gustaría que tú ampliaras un poco más y lo que significa finalmente que el presidente Trump haya reconocido que Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos y de qué manera lo tuvo que reconocer bueno finalmente esta mañana creo que a las 4 de la mañana anunció que él promete hacer una transición pacífica qué tanto verdad hay en ese anuncio no lo vamos a ver hasta el 20 de enero pero para los oyentes y el panel yo siendo colombiano pero también americano nacido aquí en los Estados Unidos bueno hay tantos aspectos tantas cosas importantes que se pueden sacar de esta situación que se puede hacer todo un programa analizando cómo los Estados Unidos llegó a este punto y bueno quizás eso no es el trabajo de nosotros entonces me quiero concentrar en dos puntos muy importantes y es que para mí esto es significa, nos muestra que es un fin de imperio y nosotros en Latinoamérica yo creo que no estamos muy sorprendidos por lo que se vio en la capital de los Estados Unidos ayer es chistoso porque tú comparas las reacciones en Europa por ejemplo ellos sí están sorprendidos no pueden creer que que un superpoder como los Estados Unidos esté pasando un momento tan antidemocrático pero yo creo que aquí en este continente y en Colombia también específicamente se sabe que que los Estados Unidos aunque no lo es en nombre siempre ha actuado como un imperio y este es el fin que espera a todos los imperios si analizas cualquier imperio en la historia así termina con con una rebelión en la capital es el el comienzo del fin y hay muchos americanos ahora mismo que están en contra de Trump que no están en favor de Trump pero están diciendo algo que yo creo que es muy peligroso no solo para la gente que no vive en Estados Unidos pero también que son americanos y que se quieren quieren quizás negar esta realidad lo que vieron ayer se quieren desconectar con los americanos que hicieron esta barbaridad ayer y hay muchos que están diciendo no esto no es los Estados Unidos muchos dicen americanos fuera de los Estados Unidos incluso americanos viviendo aquí en Colombia esto no es los Estados Unidos y estoy completamente en desacuerdo y los colombianos lo saben lo sabemos que no hay nada más americano que la amenaza de violencia y no hay hay muy pocos que lo han vivido más que los sudamericanos lo que pasó ayer en Washington ha sido instigado en capitales por toda Sudamérica por el gobierno americano por la CIA y están ahora viviendo las consecuencias de como tú dices de predicar unos morales unos principios pero que realmente eran una excusa para crear un imperio global el otro punto que quiero hacer Karina y tú lo mencionaste es de las noticias falsas porque yo quiero aclarar una cosa esto no fue una rebelión del pueblo esto no son personas trabajadoras de clase baja que están peleando contra un gobierno corrupto injusto injusto que por cierto el gobierno americano si es corrupto y si es injusto pero esto no fue una rebelión del pueblo están saliendo mucha información sobre los que formaron parte de este grupo que entró a la capital estas son personas que trabajan y ganan tremendo sueldo que han estudiado en universidades lo que pasa es que en los Estados Unidos y esto es algo que mencioné ayer en los Estados Unidos se construye desde arriba para abajo con la prioridad con los más ricos porque hay esta filosofía que si los ricos son todavía más ricos eso va a mejorar la sociedad esa filosofía ha existido unos 50 años en los Estados Unidos y esta es la consecuencia de eso porque ahora que pasa los ricos algunos ricos ven un resultado democrático que no les gusta y ellos se sienten se sienten con el poder de entrar a la capital y cambiar ese resultado y aquí es donde conecta con las noticias falsas para terminar esas noticias falsas fueron una herramienta en esas personas que querían crear otra realidad pero la realidad es que todos somos susceptibles a eso no solo estos americanos que entraron a básicamente a destruir la capital todos estamos expuestos a esas noticias falsas y puede empezar con algo muy simple como un post en facebook o una cadena de whatsapp y no importa nuestro nivel de inteligencia entonces tenemos que estar a la guardia porque esto es lo que nos espera al final si nos dejamos llevar por las fantasías y por las noticias falsas que confirman nuestras opiniones en vez de retarnos así es y fíjate Mateo tú lo mencionaste y ustedes me disculpan nuestros panelistas la mujer que fue asesinada en el Capitolio era una ex miembro de la fuerza aérea de los Estados Unidos y una mujer que pues económicamente estaba muy bien tenía su propio negocio incluso su suegra que comentó estaba sorprendida de que ella hubiese tomado la decisión de ir a protestar al Capitolio entonces eso simplemente demuestra en este momento no se sabe quién le asesinó no se sabe no se sabe realmente no han podido esclarecer propiamente los hechos pero es una lástima que se haya llegado que se haya perdido una vida de un ser humano y por algo que realmente yo digo que tanto ganaron aquí estas personas aunque no hayan sido violentas en otros momentos si lo fueron en este momento y causaron un precedente que sin lugar a dudas ha puesto en tela de juicio la sanidad mental del presidente de los Estados Unidos y que muchos están considerando utilizar el artículo 25 donde básicamente remueven al presidente de los Estados Unidos por no tener digamos claridad o dudar del manejo del cual él está haciendo uso y parece que muchos de sus parte de su gabinete ha renunciado están considerando pues llevar a cabo eso y que estos últimos 13 días no se han manejado por este presidente que fíjense hasta las redes sociales han sido bloqueadas para él por la manera como él ha estado instigando a la gente a salir a pelear por algo que ya no es posible una estadística más porque hay gente que quizás se está preguntando cómo es que esta gente entró a una capital con tanta seguridad a un Capitolio a un Capitolio perdón cómo es que entraron y te voy a tirar una estadística 82% de los policías americanos votaron por Trump 82% entonces yo me imagino que hay personas hay policías hay oficiales que pelearon obviamente y que trataron de defender el edificio pero 82% o sea eso es 4 de cada 5 policías votaron por Trump ¿se fue una conspiración? puede ser y y esta palabra la palabra más peligrosa también es usar la palabra protesta porque esto no fue una protesta esto fue una una rebelión un asalto incluso encontraron bombas en el edificio de los republicanos y de los demócratas de los dos partidos encontraron un ¿cómo se dice? un esas pistolas las pistolas largas rifles de larga distancia eso no es una protesta eso es un ataque y la persona que te dice que es una protesta te está mintiendo sí incluso el hecho de que se utilice el artículo 25 evitaría que él volviera a lanzarse a la presidencia si él es revocado ya no se puede lanzar más y eso es una de las cosas que obviamente incluso el vicepresidente Pence está considerando junto con el resto del gabinete porque aparentemente fuentes allegadas dicen que él está como loco ¿qué se puede esperar de una persona que por cuatro años no ha hecho sino demostrar el deseo de dividir y de crear caos por encima de unos beneficios de la minoría o sea ayudando a la minoría de ese país que son los multimillonarios y que el supuesto beneficio financiero que mucha gente iba a recibir era una fantasía ¿dónde está? ¿dónde está? y entonces ahora el reto para esta nueva nación es lo que queda lo que le va a tocar al nuevo presidente y a la vicepresidenta lo que le queda para restaurar y encima la seguridad del país no es cualquier cosa porque es obvio que Donald Trump no se va a quedar callado y que él va a tratar de seguir dañando y saboteando el gobierno de los Estados Unidos así que vivir ahí yo creo que cada persona podría sacar sus propias conclusiones pero como dicen en la Biblia por sus hechos les conoceréis y yo creo que esto era algo que nosotros las personas que no votaron por este señor sabíamos que iba a suceder bueno regresemos un poquito a las notas locales y ya le dedicamos el tiempo a los Estados Unidos porque es difícil ¿no? ayer nos acostamos tarde viendo toda esta situación y sería en el mundo entero claro es que a cada uno la distancia también ha ha seguido de cerca por lo menos yo lo hago no lo he hecho lo he venido yo me acosté tardísimo viendo la televisión de los Estados Unidos y la verdad que uno le resulta le resulta difícil aceptar inclusive que los propios gringos que se han mofado de las Banana Republic que es un término que ellos acuñaron por aquellos de estos países latinos en los que los enclaves imperialistas de las grandes multinacionales de la fruta tropical del banano como tal hicieron y deshicieron pero también la burla porque estos países al ser monoproductores como el caso de Colombia en una época del banano posteriormente del café son países totalmente inestables donde las dictaduras polulan y son estados totalmente volátiles ayer Mr. George W. Bush ha dicho que no esto es un acto de una república bananera efectivamente o sea los gringos contagiados de los virus de los países de los que ellos se han mofado y donde han movido a placer títeres y han dejado muchas veces títeres sin cabeza cuando ya no le sirven y en el caso específico de Venezuela que tiene un un dictador en este caso el monoboli que eso como le dicen algunos amigos míos tratando de apoderarse a la fuerza del poder o sea que tratando de permanecer y perpetuarse en la presidencia del país más poderoso del mundo o sea que digamos que es una situación bastante grotesca para un país tan poderoso quedar en ridículo porque es que yo creo que la expresión no es otra verdad o sea hicieron un ridículo mayúsculo monumental e histórico que como bien dicen ustedes parte en un antes y un después el tema de las de las carreras presidenciales en los estados unidos porque allá han pasado muchas cosas ha habido presidentes muertos ha habido presidentes destituidos por corrupción o por malos manejos pero este tipo de percances de un presidente que no quiere dejar el poder porque él simplemente es un niño caprichoso que cree que todo se lo merece a ultranza más allá de lo que digan los vereditos democráticos como el tema de la votación popular es de verdad que además es irrisorio es lamentable porque de todos modos Estados Unidos es el referente democrático del mundo si pasa eso en Holanda que se deja para el resto de países pero también es un ejemplo de lo que pudiera pasar verdad si los países siguen eligiendo personas de este perfil verdad es un ejemplo si le pasó a Estados Unidos oye Brasil en este momento inclusive los mismos ingleses se burlan un poco de Boris Johnson porque echa para adelante echa para atrás ya él tú sabes cuál es el chiste que tienen ahora que a raíz de que a Boris Johnson le dio el COVID parece que le ayudó se ubicó mejor ese es el chiste que tienen los ingleses y parece ser que hay algo de verdad que no es tan chiste aquí un comentario bueno antes de eso yo no soy pro imperio americano pero también es preocupante para la gente que sigue China que que ve lo que hace China con su propia población también también me da un poquito de susto pensar que China ahora por esto se va a volver el próximo superpoder del mundo porque si algunos piensan que en los Estados Unidos hay un capitalismo salvaje en China esto vivía peor entonces bueno y eso es otro tema que podemos desarrollar por mucho tiempo pero una última cosa que quiero mencionar fue lo que dijo este periodista de CNN que dijo había un corresponsal que estaba en Washington que estaba en frente de de estos locos cuando estaban haciendo sus sus barbaridades y cuando termina el corresponsal este Jake Tapper americano dice que no podía creer lo que estaba bien que pareciera que él se estuviera despidiendo de un corresponsal en Bogotá y alguien le respondió un corresponsal americano o inglés que trabaja en Bogotá dijo le respondió a este Jake Tapper y le dijo perdón pero aquí en Bogotá no hemos visto alguien tratar de meterse en el Congreso por varias décadas pero yo te dejo saber si algo si algo cambia pero fíjate la arrogancia en ese momento de este este periodista ante que él aunque que él es anti-Trump él es contra el Trump no hay duda de eso la arrogancia de decir que lo que él está viendo es como si fuera Colombia en Colombia y por qué no dijo Venezuela porque no dijo Chile porque no dijo Argentina exacto no 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 pero el punto no es que él dijo Colombia el punto es que él también como los que trataron de entrar a la capital están viviendo en otra realidad aunque él sea anti-Trump él está viviendo en otra realidad porque eso es los Estados Unidos entonces decir pareciera Colombia es como separarse de la vaina eso es Estados Unidos y los gringos norteamericanos no lo quieren aceptar no lo quieren aceptar una realidad